Hola chicos, a ver, el tema que nos toca ahora es el de longitud. La longitud es una magnitud de medida que usamos para, como su nombre indica, medir objetos, o medir distancias, o medir pequeñas cositas, ¿vale? Para eso tenemos varias medidas, varias magnitudes. La más conocida es el metro, que se representa siempre con una M, y es la unidad fundamental de longitud. ¿Vale? ¿Para qué usamos el metro? Lo usamos pues para medir una mesa, para medir una puerta, para medir el ancho de una habitación, para medir lo que se os ocurra, muebles, armarios, pero, por ejemplo, si yo quiero medir la distancia que tengo de aquí a Valencia, no lo voy a medir en metros, ¿verdad? Lo voy a medir en unidades más grandes, como puede ser el kilómetro, ¿vale? Hoy vamos a hablar de las unidades que son más chiquititas, que, porque si yo os digo, vamos a medir la botella de agua, no lo voy a poder medir en metros, necesito otra medida que me enseñe cuánto mide esta botella sin usar el metro, ¿vale? Para eso tenemos las unidades más pequeñas que el metro, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿vale? Lo vais a ver muy claro en vuestra regla. La regla de clase viene dividida en centímetros, cada numerito que veis aquí es un centímetro y cada rayita chiquitita, 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 son los milímetros, ¿vale? Entonces, un segundo, ya paro, grabo.